Tengo entonces la primera parte del chal terminada, tengo en las agujas 323 puntos. De seguida vamos a cortar el hilo de la color principal, no necesitamos más de ella y ahora usando la color contrastante 1 vamos a iniciar la transición. La primera pasada transición será tejer un derecho delante y detrás del primer punto y después vamos a tejer del derecho hasta el final de la pasada. Iremos quedarnos con 324 puntos totales. Voy a terminar la pasada y después volveré para proseguir. Esto entonces termina la pasada número 1, gira la labor para la pasada número 2. En la pasada número 2 tejemos los 3 primeros puntos del derecho y ahora de seguida vamos a hacer puntos alongados. Vamos a introducir la aguja derecha en el próximo punto como si fuimos a hacer un punto derecho, mas en vez de hacer un lazo por encima de la aguja tenemos que envolver el hilo 3 veces. 1, 2, 3. Y después sacamos por dentro del punto. Nos quedamos con 3 argolitas en la aguja derecha y después tiramos el punto. Y vamos a repetir esto siempre. Introducimos la aguja. No punto de aguja. Enjoramos 1, 2, 3 veces. Pasamos por dentro. Introducimos 1, 2, 3. Pasamos por dentro y quitamos. Pasamos. Y vamos a repetir esto en todos los puntos hasta los 3 últimos, el final. Voy a continuar hasta llegar al final de la pasada. Estoy entonces terminando la pasada número 2. Pasamos. Y vamos a repetir. Pasamos los 3 últimos puntos. Tejamos del derecho. Vamos para la pasada número 3. En la pasada número 3 las instrucciones pueden utilizar una aguja auxiliar. pero voy a explicaros cómo hacer sin utilizar la aguja auxiliar. Águla auxiliar, aguja de trenzas, tejemos los tres primeros puntos del derecho, los puntos de borde y a seguir tenemos los puntos donde tenemos tres arbolitas y vamos a deshacer eso. Vamos a retirar los próximos seis puntos y deshacer, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se quedan los puntos alongados y vamos a colocar la aguja izquierda. Si fuéramos de utilizar la aguja de trenzas, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Colocamos los tres primeros puntos, estos primeros puntos alongados, espera, por detrás de la labor. tejemos los tres próximos puntos alongados del derecho, 1, 2 y 3. Volvemos a colocar en la aguja auxiliar de nuevo la aguja izquierda y tejemos también del derecho, 1, 2, 3. y nos quedamos con las hebras cruzadas. Para tejer esto sin aguja de trenzas, los puntos no se van a calir. El proceso es idéntico, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y volvemos a la aguja izquierda. Ahora, en estos seis puntos, vamos a introducir la aguja derecha en la cuarta, quinto y sexto punto. Por delante, cuarto, quinto y sexto, y vamos a retirar de la aguja de esa no calir las tres primeras. Y después, los vamos a poner en la aguja izquierda. Esto, a trocar, a cruzar los puntos. Y vamos a volver a colocar estos en la aguja izquierda. Y ahora, es solo tejer todos del derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y tenemos, entonces, en lo mismo, lo cruzar de los puntos, más de esta vez, sin aguja de trenzas. Y como te quieras. O con la aguja, o sin. Lo efecto es así. Tenemos los puntos alongados y se van a quedar cruzadas para la derecha. Y tenemos esos orificios. Vamos a continuar de esta forma, cruzando 3 con 3 hasta los tres últimos puntos. Cuando las se ver, volveré. Estoy, entonces, a terminar la pasada número 3. Aquí, las últimas hebras cruzadas. Se quedan 3. Y tejemos los tres últimos del derecho. Vamos a pasar a la pasada número 4. En que vamos a tejer, en el inicio de la pasada, un derecho. De seguida, tejemos dos derechos juntos. Y vamos a tejer, del derecho, toda la pasada, esta, el final. Después de tener terminado esta pasada, volveré para seguirmos para el borde final. Termino, entonces, la pasada número 4. Cortamos el hilo de la color contrastante 1. Y vamos a pasar para el borde calado final. El borde calado final es apenas tejido con la color. El no va calada. Tenemos aquí el gráfico. Y vamos a ver cómo funciona. En el gráfico, están remisitados todos los puntos y todas las pasadas. Están remisitados también los puntos de borde, que son siempre de punto bobo. En el hilo de gráfico, las pasadas del derecho, las impars, son de la derecha para la izquierda. Las pasadas, pares, de revés, de izquierda, derecha. Lo que tenemos aquí son tres los primeros puntos de borde, después una hebra. Así que tenemos la repetición, que está dentro del cuadrito rojo. Tenemos 26 repeticiones de este cuadrado rojo. Y después terminamos con que está después. O entonces, empezar con la pasada número 1. Juntamos entonces la color contrastante 2. Tejemos los tres primeros puntos del derecho, como en lo gráfico. Los tres primeros cuadritos blancos. 1, 2, 3, hebra, un derecho, hebra. Tenemos una dimensión dupla central. En la dimensión dupla central, deslizamos dos puntos juntos derechos. Tejemos del derecho siguiente. Y pasamos los dos por encima y deslizamos calir. Después, vamos a empezar la repetición. Lo que aconsejo, para ser más sencillo de hacer, es colocar un marcador a delimitar cada repetición. Vamos para la repetición. Hebra. Dos derechos juntos. Hebra. Dos derechos juntos. De seguida, tenéis un sinal, este símbolo sin centro. Aquí no existe punto. Simplemente vamos a ignorar. Vamos a pasar de dos derechos juntos, directamente, para este aumento de 1 para 3. Ese, los dos derechos juntos, voy a trabajar el aumento de 1 para 3. Este aumento es hecho de la siguiente forma. En el punto siguiente, vamos a tejer un derecho, no quitamos de la aguja, hacemos de hebra, hilo para adelante, y en el mismo punto, hacemos otro derecho. Tenemos entonces tres puntos, y ahora podemos sacar el punto. Después tenemos otro cuadrado de 60, que vamos a ignorar, y tenemos la dimisión para la izquierda. Sacamos un derecho, o sin hacer, algo de izquierda por delante, y tejemos juntos por detrás. después tenemos una hebra, la misma diminición para la izquierda, una hebra, y dimisión dupla central. Sacamos dos derechos juntos sin hacer, tejemos un derecho, y vamos a sacar los dos puntos, y deshamos, y aquí será el final de la repetición. ¿Cómo será el final de la repetición? Colocaremos otro marcador. Cada marcador delimitará una repetición. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Llegar al final, voltar al principio del cuadrado rojo, andar siempre aquí, como dice, son 26 veces, y cuando nos quedamos aquí, vamos a terminar lo final. Cuando llegara aquí, volveré. Entonces, en el final, de la última repetición, coloco el marcador, y ahora voy para afuera del rectángulo. Tenemos una hebra, un derecho, una hebra, y los tres puntos de borde del derecho. La pasada número dos, y todas las pasadas de revés, son hechas siempre de la misma forma. Tenemos los tres puntos de borde en punto bobo del derecho. Dos, tres, y los restantes puntos son todos del revés. Mismo, las hebras, y desde los aumentos. Eso, deslizar en los marcadores, y tejer en todos los puntos del revés, hasta los tres últimos, y los tres últimos, del derecho. Voy a terminar la pasada número dos, y volveré, no inicio, la pasada número tres. Termino entonces la pasada número dos, y luego la pasada número tres. En la pasada número tres, iniciamos con tres derechos, lo borde, uno, dos, tres, y después tenemos una hebra, un derecho, una hebra, una dimensión para izquierda, y un derecho. Estamos en la repetición. Iniciamos entonces la repetición, que será dos derechos juntos, hebra, dos derechos juntos, hebra, tres derechos, hebra, dimensión a la izquierda, hebra, dimensión a la izquierda, y un derecho. Y volvamos a repetir de nuevo lo que está dentro del cuadradito rojo. De ahora en adelante, las pasadas del revés son siempre las mismas, tendrán siempre tres derechos, todo el revés, tres derechos, y las cinco y nueve serán iguales a no número uno, y las pasadas siete será igual a número tres. por lo tanto, voy a terminar el gráfico todo hasta la pasada número diez, y después volveré para mostrar. Una cosa importante, continuación del trabajo, cada pasada del derecho aumenta dos puntos, voy a tener siempre dos puntos más, y voy a terminar la pasada número diez del revés con tres centas y treinta y tres puntos. Si por acaso el hilo no llegar para terminar el gráfico entero deberá llegar, pero algunas personas que tienen el punto más largo podrán no llegar, podrán terminar con cualquier pasada del revés. Podrán terminar la pasada número ocho, número diez, claro, los bordes van a ficar un poco más pequeños, pero se van a terminar allí. Lo que tendrán que tener en cuenta que para hacer los remates del chal que iré explicar después, tendrán que tener tres veces en el hilo el largo del total de esta punta hasta la otra punta. Cuando pensaren que están a llegar al final del hilo, basta pasar el hilo y medir tres veces lo ancho del chal y si se ven en lo ancho tres veces serán hilo suficiente para hacer el remate. O entonces terminar las diez pasadas y volveré para el remate final. Teniendo las terminadas las diez pasadas el calado, vamos a pasar al remate. Para el remate final empezamos a tejer dos derechos, colocamos esos derechos a la coja izquierda, tejemos los dos juntos por detrás. nos quedamos con una colocamos la aguja izquierda y tejemos los dos juntos por detrás. Y vamos a continuar así de esta forma hasta el final. después de que tenemos el chal todo rematado, tenemos que rematar todas las puntas. Lo mejor es rematar siempre cor sobre color, o sea, la color más más oscura de forma a ficar lo más invisible posible y después pasamos aparte de bloquear el chal. Para bloquear el chal colocamos el chal en agua tibia con un poco de detergente para lanas durante cerca de 20 o 30 minutos. Retiramos y después ponemos en un toalete de baño para tirar el exceso de agua y vamos a estirar y vamos a estirarnos en la horizontal nuestra superficie donde consigas colocar alfileres. Tenemos que en la parte del fondo del chal se quede reta posible después poniendo forma de semicírculo y con alfileres mospetando en cada un de las puntas como podrán venir aquí en este ejemplo. Tentan con que fico más uniforme posible de eso secar. Con este verceco pueden tirar el alfileres el vuestro chal está pronto a usar. ¡Buen trabajo!